En Boyacá, en cada casa habita un campeón. Porque nuestros sueños son los sueños de un pueblo, que comprende el valor de darlo todo, de mirar hacia el futuro, de aceptar los retos, de luchar, de poner todas las esperanzas para alcanzar un ideal, de trabajar para lograr las metas más altas, y ganar. Para que el mundo se entere que nuestros grandiosos paisajes se forman los mejores. Team Boyacá es para vivirla.